Música Hoy en 24 horas, terror en liberación La tranquila ciudad San Pedrana Fue sacudida por el ataque de un ejército de malvivientes Que hicieron explotar una sucursal bancaria Se alzaron con unos mil millones de guaraníes Y dejaron una persona muerta y dos heridas La población se manifestó pidiendo justicia por las víctimas Y que se reinstauren la paz y la seguridad en su distrito Amigo de escucho libre El diputado colorado Ulises Quintana Abandonó la cárcel militar de Viñajué Pese a estar procesado por asociación criminal Y tráfico de estupefacientes En calidad de cómplice Una jueza de la capital lo dejó salir Con el compromiso de una fianza Y el cumplimiento de algunas restricciones menores En Cambre Furioso Taxistas de Mariano Roque Alonso Se hicieron sentir frente a la Expo Y anuncian una medida de fuerza mucho más severa Ante la decisión municipal de permitir el trabajo de MUC y Uber En las inmediaciones de la rural Advierten que defenderán como sea su fuente de trabajo Delito inconfesable Desconocidos entraron a la casa parroquial de la ciudad de Ita Y se robaron 360 millones de guaraníes Que el sacerdote tenía guardados bajo el colchón de su cama Al hacer su denuncia ante la policía El religioso dijo que toda su fortuna Era el fruto de... Mi hijo que estaba armando el vehículo Y ahí abrió la puerta atrás para subir Y ahí ya le dispararon Señor, ayuda por favor Mi abriete, por favor Mi hermano Ayuda Estuvimos hablando con la doctora Y me dijo que está en etapas críticas No podemos decir nada Porque cada día es un desafío No está nadie Rápido, Rápido ¿Me escuchas? Hola, muy buenas noches Bienvenidos a 24 horas Hoy vamos a compartir con ustedes estas imágenes Y principalmente el audio del momento dramático En el que el hermano de una de las víctimas En este ataque de delincuentes En la zona de liberación al Banco Visión Pedía ayuda a los vecinos A la gente que estaba disfrutando de un cumpleaños Y a la vuelta nada más Del sitio bancario Él fue a buscar al hermano En ese interín se produce la balacera Cae herido gravemente Y en ese momento se inicia justamente ese pedido de auxilio Por parte de este joven Tratando de auxiliar y salvar la vida a su hermano Vamos a compartir con ustedes estos detalles Y todo lo que tiene que ver con la investigación Y sobre el joven Él todavía se encuentra internado En un estado grave Delicado Revelaba el propio padre Mercedes, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos Y también para la teleaudiencia Estamos trabajando en vivo y en directo Desde el Distrito de Liberación Una zona sumamente emergente Que ha tenido un crecimiento increíble En la última década De hecho que esta entidad bancaria Registraba un movimiento importante Sobre todo en los últimos años Alexis Aveiro está trabajando en vivo Y en directo en el lugar En instantes Tenemos un contacto con él Para saber cuáles son los últimos detalles En relación a lo ocurrido el fin de semana En esta sucursal Pero antes Hagamos una cronología de los hechos ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y cómo este gran susto a todos los vecinos Se convirtió en un dramático relato A las 12 y 50 del domingo 7 Se desataba el terror en Cruz y Liberación Departamento de San Pedro Cuando criminales sitian la zona Mientras se festejaba un cumpleaños En el salón de eventos cercanos al banco Otros jóvenes disfrutaban de un cumpleaños En la plaza Cuando se percatan del atraco Ya era tarde Según las imágenes del circuito cerrado Observados por la Fiscalía El comandante de la policía A la hora citada Llegan dos camionetas Hyundai Tucson Y se instalan frente al banco Visión Cuatro van directo a la entidad bancaria Y disparan contra el blindex Para luego ingresar Para instalar las bombas Al mismo tiempo Tres se dirigen a la zona de la estación de servicio Hacia la zona de Jejuí Por la ruta 3 Otros tres Hacia el acceso a la zona Rumbo al barrio San Pedro La acción sincronizada de los criminales Hace que también en el mismo momento Llegue una camioneta Toyota Highlight negra Y un automóvil gris Frente a la comisaría Impidiendo la salida de los uniformados Datos logrados gracias a testigos Que estaban en la zona De los rodados Descienden supuestamente Ocho sujetos Segundos antes Llega un Toyota Ciento Que estaciona en las inmediaciones del banco Por desperfectos mecánicos Con tres ocupantes Que son tomados de rehén Por los asaltantes Este vehículo fue incendiado Para evitar que las personas Se acercaran al lugar En tanto Nueve francotiradores Se instalaron Tres Supuestamente En la terraza de la farmacia Tres Supuestamente En la panadería Muy cerca de la comisaría Y otros tres Supuestamente En un edificio En construcción Abandonado Así controlaba la zona En ese entonces La joven víctima Víctor William Cantero Recibe el mortal disparo Cuando llegaba a la esquina Del edificio Del crédito Agrícola de Habitación Y el señor Aurelio Núñez Con su vehículo Pasa en el momento De los disparos Por el lugar Y también es herido De gran edad Por lo cual Retroceden En busca de asistencia Otro menor Es herido Y llevado Al salón de eventos Para ser asistido Disparos En liberación San Pedro Se está incendiando En medio De la ruta En con su vehículo Este es uno de los audios del momento donde los pobladores notan la presencia de francotiradores. Desde el edificio en construcción se dominaba perfectamente toda la zona donde estaban haciendo estallar la bóveda. Ya en horas de la mañana del domingo fueron encontradas nueve vainillas percutidas de arma calibre 7.62, que sería, presumiblemente, un AK-47, también dos proyectiles calibre 9 milímetros, presumiblemente, de pistola, en cifras, el asalto da los siguientes números. En la bóveda del banco tenían 2.204 millones de guaraníes, presumiendo que el monto robado sería de unos mil millones de guaraníes. Se encontraron 420 clavos miguelitos, cuatro efectivos policiales tomados de rehén dentro de la comisaría, un fallecido y dos heridos. Se realizaron tres explosiones y una bomba abandonada, la cual era una caja con dinamita en gel dejada a un costado de la antidebancaria. Tres vehículos incinerados, uno en el lugar, otro a cinco kilómetros hacia el barrio San Pedro, y otro en las calles San Francisco, camino a Luzvella, que eran propiedad de los criminales. Se estima que esta banda estaría integrada por un remanente de los que realizaron el asalto a Prosegur en el Alto Paraná. ¡Ajú vagy! Voy a morir. 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 decía el papá, esto me reconforta y me da fuerzas para seguir adelante. Cuando él se percataba de que ese grupo importante de personas estaba llegando a su vivienda, sale hasta el portón, empuña la mano y finalmente hace un gesto de fuerza. Y ya luego los efusivos abrazos, los llantos prácticamente de quienes saludaban primeramente al papá de la víctima, ellos terminaban confundiéndose en un emotivo abrazo y todo esto fue lo que se vivía durante la movilización. ¿Te reconforta ver a toda la población? Por supuesto, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir y mi hijo William estará conmigo por siempre, por más que ya no está conmigo en vida, espiritualmente está ahora conmigo, siempre. Y no solamente conmigo, con todos sus compañeros, sus amigos, y veo ahora que tiene millones de amigos. Este muchacho vale oro. ¡Sí! ¡Oro! ¡No vale más que eso! Y así es, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí puedo hablar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Cuidia, cuida, cuida! ¡Cuidia, cuida! Con profundo pesar, el papá se dirigía a toda esa gente que fue a manifestarle su apoyo, exigiendo justicia y mayor seguridad para el municipio de Cruce Liberación. Pero antes, nosotros participábamos de esta marcha, caminábamos con ese grupo de jóvenes y finalmente pudimos contactar con aquellas personas que vivieron los últimos minutos al lado de William. Nos relataban prácticamente cómo vivieron esa noche cuando salían de la placita en la cual estaban participando de un fogón, estaban celebrando el cumpleaños de un compañero. Escuchan las explosiones, los tiroteos, y la curiosidad generó en ellos que se trasladen hasta esta quina, la quina del terror en donde ya se estaban incendiando los vehículos y así también tres personas estaban cuerpo a tierra y se producían disparos que no se veían de dónde. Es decir, los criminales estaban apostados en distintos puntos y al parecer pretendían realizar disparos intimidatorios que finalmente terminan matando a un joven. En esta marcha nosotros logramos conversar con el amigo que auxilió a William y él nos relataba minuto a minuto, segundo a segundo, cómo vio perecer a uno de sus mejores amigos. Yo le auxilié a William, él estaba en el suelo, él seguía respirando y no le podía ver yo en el suelo ahí, seguían disparando a la gente y yo no le podía dejar ahí, él seguía respirando, yo le miré a los ojos y él me miró todavía, pero no podía más hablar. Y ahí cuando le alcé, le saqué, estaba con otro amigo que me ayudó a alzar en el vehículo y no había... ¿Por dónde saliste teniendo en cuenta que la ruta estaba bloqueada? No tengo idea de por dónde saliste, yo quería salvarle a él. Había, ahí en el lugar había dos árboles que atropellé y no sé, yo luego encontré la calle y me fui en el centro de salud, no había nadie, entonces le llevé a Choré. Cuando le bajamos, ahí me atendieron, le bajamos ahí y yo ya no sabía que si estaba o no con o sin vida, pero yo le pedí a los doctores que le ayudaran. Después, después ya creo que yo me desmayé ya ahí porque no aguantaba tanto y después ya, después ya al día siguiente yo ya me enteré que no pude salvarle. Así también nosotros logramos conversar con la población en general. Ese grupo de gente previamente había participado de una sesión extraordinaria de la Junta Municipal en la cual se había decidido esta marcha y de manera inmediata se había propuesto inclusive en principio que se ha trasladado al viernes. Sin embargo, decían ellos, es urgente hacernos sentir y pedir seguridad para una población que en los últimos tiempos está sufriendo demasiado. Ahí se decide la marcha y luego ya cuando se iniciaba después de las dos de la tarde pudimos captar las declaraciones y así también todas las solicitudes de la población en general en cuanto a la falta de seguridad, incluso de liberación. Es liberación acá lo que está sufriendo y detrás nosotros los jóvenes que estamos creciendo de a poco y William era un hombre joven y que estaba empezando a crecer como nosotros. Tenía mucho proyecto de vida, tenía un sueño como nosotros, como cada uno de nosotros y lastimosamente la arrebataron, pero nosotros ahora por eso pedimos justicia y que al menos en liberación ahora haya más seguridad porque siempre hay asaltos y demás cosas y el Estado nunca nos brinda lo suficiente. Estábamos todos en la plaza haciendo fogata, un fogón. Y después escuchamos todo así que explotaba y todo eso y salimos a venir para averiguar qué pasó y ellos vinieron delante de nuestro y salieron directo ahí en la esquina y le dispararon. Y salió William para correr y le dispararon por las espaldas. Cae ahí en el suelo, cae y un amigo le quiso ayudar, pero él ya no podía ni hablar, ya no podía más. Y luego empezaron a disparar y no le pudimos ayudar, ya que bombardearon. ¿Han desesperado ustedes? ¿Estaban asustados por los disparos? Sí, bombardearon otra vez el local y empezamos a correr. Nosotros hemos conseguido la distritación todos juntos. Si nos arrebatan la paz y la tranquilidad, también hemos de conseguir todos juntos, queridos libereños. Así que no bajemos la guardia, el pueblo nos necesita. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo en el norte? Nosotros queremos justicia. La policía y la fiscalía están manejando con mucha cautela cualquier tipo de información relacionada al grupo que operó a la madrugada de este domingo. Inclusive prohibió la filtración de imágenes de circuitos cerrados. Nosotros pudimos captar algunas precisamente de este local, pero esta solo reflejaba en el momento en el cual se producía la explosión y cómo finalmente terminaba afectando la estructura de este comercial, la Casa Darío, cuyos dueños son los mismos propietarios también de la estructura del Banco Visión. Ustedes pueden observar que a esta hora de la noche ya prácticamente todos los escombros fueron removidos de este sitio. Además de estar acordonado, colocaron estos elementos de tal manera evitar que cualquiera pueda ingresar. Los portones de la casa siguen abiertos por esos portones. Inclusive hace rato nosotros pudimos notar que se habían producido disparos de adentro hacia afuera. Y hasta ahora no sabemos realmente cuál fue la intención de este grupo criminal a juzgar por la cantidad. Poca gente se encontraba en la calle, salvo aquellas personas que resultaron heridas. Pero atención a un dato no menor que, y volviendo al tema del grupo criminal que pudo haber operado, llama mucho la atención. Si bien ayer el comandante de la Policía Nacional descartaba que se trate del primer comando capital y hacía referencia a que podría tratarse de una banda local, no precisamente local de esta zona, sino que opera en nuestro país y que estaría conformado por paraguayos. Llamaba la atención el hecho de que muchos hablaban en portugués, otros en guaraní, y se escuchó algún castellano en medio de la destrucción masiva que se estaba produciendo en este sector. Pero a lo que voy, en esa sesión de la Junta aparece un representante con una orden judicial, la copia de la misma. En esa hacía referencia a la orden de allanamiento de una vivienda ubicada en un barrio no muy lejano a este sector. ¿Qué decía la orden judicial? La orden judicial, específicamente ordenaba el allanamiento de una casa, en la cual aparentemente se produjo el avistamiento de integrantes del grupo criminal que opera en la zona norte del país, el ejército de todo lo paraguayo. Pero llama mucho más la atención que en ese documento, específicamente hace referencia a sus principales líderes, y supuestamente estos fueron vistos en la zona, y por eso la fuerza de tarea conjunta, ya con esa orden emanada, logra realizar el allanamiento, durante el cual finalmente no terminan encontrando absolutamente nada. Esto ocurría el pasado 20 de junio, 15 días atrás, aproximadamente, días antes de que se produzca todo esto. Nadie dice, ni tampoco podemos hablar de que hayan sido los integrantes del EPP quienes perpetraron este atraco. Sin embargo, es muy llamativo que la fuerza de tarea conjunta haya estado buscando a los principales referentes de esta banda criminal que opera en la zona norte del país, en una zona muy cercana en donde se produce la explosión y el robo de más de mil millones de guaraníes aproximadamente. Carlos. Sí, una preguntita nada más, vos que estás ahí con los investigadores, tanto Fiscalía como Policía. ¿Hay una versión concreta, investigativa, hacia qué grupo? Porque, te explico por lo siguiente, hoy el Ministro del Interior soslayaba y tiraba al tapete la posibilidad de que el objetivo real no haya sido precisamente el robo de dinero de ese banco, sino que sea un bautismo, un mensaje de este grupo para otro en esa parte de la República. ¿Qué información manejan al respecto allí, Alexis? La logística utilizada por este grupo fue importante. Desde un primer momento el propio comandante de la Policía Nacional descartaba que se trate de integrantes del primer comando capital. Sin embargo, estaban preparados como tales a juzgar por hechos que se habían producido ya en Ciudad del Este cuando asaltaron y reventaron la sucursal de ProSegur. Hechos muy similares también que organizaron los integrantes del grupo criminal en el Brasil, el mismo modus operandi, pero desde un primer momento el comandante de la Policía Nacional descartaba que se trate de una facción criminal del Brasil. Y con respecto a los datos que podrían ser proveídos tanto ya desde los investigadores como de la propia Policía Nacional y el Ministerio Público, se filtra poquísima información. Tal es así que en la fecha ya no observamos a la fiscal del caso, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Santa Nila. Vamos a buscar en las próximas horas. Tampoco el propio fiscal Marcelo Pecci que fue designado también a la investigación de esta causa y desde ayer manejaban con muchísimo sigilo cualquier información que vincule al grupo criminal. De hecho el propio comandante desmentía que la información aquella iba surgiendo poco después de que se producía el atraco y crimen de que supuestamente 50 personas integraron este grupo logístico. Él decía que en imágenes de circuitos cerrados captadas por locales comerciales de las inmediaciones solo se puede notar a aproximadamente 10 hombres. Sin contar finalmente que ellos estuvieron desplegados de sur a norte y específicamente hacia el norte en donde interceptan una patrullera de la Policía Nacional y evitan que los efectivos policiales lleguen hasta este sitio a tomar intervención. Es por eso que nosotros presumimos que realmente serían de entre 10 a 30 personas quienes participaron de este hecho. A ver Alexis, ya para cerrar nuestro contacto agradeciendo este completo reporte. Por ahí con el compañero podemos hacer un paneo de 360 grados para tratar de ver cómo está la ciudad después de lo que ha acontecido ayer. De hecho la vida continúa, mucha gente con temor, la protesta de hoy, una zona sumamente comercial en la que estás, una avenida importante que justamente une la capital con la zona norte de la República. Permitimos ver cómo está la ciudad y con eso despedimos. Esta es la ciudad a esta hora de la noche, gente que está vendiendo comida rápida, algunas personas apotadas en bodegas en las inmediaciones, a pesar de ser lunes, igual hay gente que está disfrutando del día, vehículos estacionados, mucho movimiento de camiones de gran porte. Ustedes pueden observar en imágenes que a pesar del terror y el pánico que fue sembrado en este sitio, es una ciudad que busca recuperarse. Primero dando la señal de que exigen justicia y mayor presencia policial en toda la zona. Y luego, como es pujante y trabajadora, necesariamente tienen que salir nuevamente a las calles a buscar el pan de día, a pesar de que el temor fue sembrado en ellos. Sin embargo, a pesar de todo este temor sembrado, ellos buscan salir adelante. Y este es el reflejo de la ciudad de Cruce Liberación a esta hora de la noche. Gente trabajadora, gente que supo desarrollar una ciudad recientemente distritada porque hace ocho años se convirtía en municipio la ciudad de Cruce Liberación. Bien, excelente Alexis. Gracias en vivo e indirecto. Y con esas imágenes justamente de Liberación, la ciudad de San Pedrana, queremos dar la respuesta a nuestra pregunta esta noche a través de Volta a Paraguay. Era la siguiente, era el cuestionamiento que, o bueno, la consulta que hacíamos a los televidentes. ¿Cree que la FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta, dará mayor seguridad a Liberación? La respuesta contundente. Solo el 7% dice que sí, mientras que el 93% presume, sospecha, siente de que no será así. Gracias por participar. Vamos a otro tema. Doña Nelly y Don Ángel tenían una precaria vivienda en la zona de Puerto Botánico. Lastimosamente, esta ardió por completo en llamas. Ambos fallecieron en el lugar, quedaron huérfanos 10 pequeños. De hecho, que el hermano mayor de solamente 20 años es ahora quien se encarga de sus hermanitos y, por supuesto, necesita nuestra ayuda. Tarde ya sintieron mi hermano y eso. Y estaban mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Este es el testimonio de Ricardo, un joven de tan solo 20 años de edad a quien hoy le toca hacerse cargo de todos sus hermanos. Una terrible desgracia familiar. Terminó acabando con la vida de la mamá y el papá de esta familia. Hoy se tienen solamente unos a otros y apelan a la ayuda solidaria, pues un fatal incendio. Lastimosamente, cambió por completo sus vidas. Ricardo, ¿vos te quedaste a la cabeza de tu hermanito? Sí, yo y mi hermano, que es un poquito mayor que yo, nos quedamos a cargo de ellos. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Un jueves fue el accidente? Sí, un jueves a la noche, o sea, de marudas. ¿Qué pasó? Hace un año yo tengo entendido que mi hermano fue prohibido por una vela. Porque así ahí no hay luz, no hay generador, no hay panel solar, nada no tienen. ¿Tu papá es sereno ahí en una empresa? Sí, de una empresa ahí. ¿Y ella ahí tiene una casita donde estaban durmiendo? Sí, una casa de material en donde estaban durmiendo. ¿Y de repente hubo un incendio, Ricardo? Sí, de repente y no sintieron, al tarde ya sintieron a mi hermano y eso. ¿Quemaduras graves fueron? Sí, de mi mamá fue muy grave, el de mi papá también. De mi mamá fue más del 60% del pueblo que se quemó. Mi papá el 28% y mi hermanito que le llegó a salvar en ese momento tuvo 8%. ¿Se quemó la parte de la cara? Sí, la parte de la cara y del puño, los dos lados de su puño. En el intento que él le sacó a mi mamá y a mi papá. ¿Cuántos años tiene él? Mi hermano tiene 14. ¿Ustedes acá en la casa están 7 hermanos? Sí, el 7. El 3 menor y después la otra que es especial. Y después estoy yo y mi hermano, mi hermano mayor. ¿Y no está trabajando ahora, está buscando forma de...? Sí, sí, porque soy el pecador y en la pesca, no todo el tiempo hay el pecado. Te quiero decir un poco tu número de teléfono para que la gente pueda anotar, comunicarse contigo. Sí, te digo, 91486217. Le conocí a su papá también, don mayor que le conocíamos, ¿verdad? Y él cuidaba el establecimiento ahí en la zona de la plantación de eucalipto. Y un descuido, la vela sobre la conservadora y ocurre la desgracia, ¿verdad? Y el desenlace, ya sabemos. Cuando estábamos velando a la mamá, apenas se la enterró, al día siguiente fallece también un ángel. Y ahora todo esto queda, ¿verdad? Un llamado a la solidaridad del pueblo, ¿verdad? Una familia, encima, particular porque hay muchos niños y también niños con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Así mismo ustedes ya notaron, ¿verdad? Todo tipo de ayuda aquí es bienvenido. Acá se necesita más ayuda, principalmente de la alimentación, ropa y después el cuidado mismo de los chicos. Para estos chicos, hoy solamente queda el recuerdo de dos padres muy trabajadores. Doña Nelly, de 52 años, y don Ángel, de 50 años. Lógicamente, esperan que toda nuestra teleudiencia pueda ayudarnos. Ellos se encuentran en la zona del puerto botánico, a pocas cuadras del asfalto que dirige la zona de Ceballos Cue, al costado del Jardín Botánico de Asunción. Buenas noches, ¿cómo están? Y después de 10 meses de estar recluido de la cárcel militar de Viñas Cue, el diputado colorado Ulises Quintana, imputado por asociación criminal y tráfico de estupefacientes en grado de complicidad, finalmente recuperó su libertad. Pero vamos a escuchar, antes de entrar en el tema, esta conversación que mantenía el 28 de agosto del año pasado con Reinaldo Cucho Cabañas. Hola, hermano. ¿Cómo estamos con el transporte? Estoy en el Cote de Aris, favorcito. ¿Sí? ¿Por el lado? Viste que mi secretario está llevando 180 mil, y la agarraron ahí en el anteoído en el pedaje, pero viste que nosotros somos el neo-infor-effort, viste que nosotros podemos transportar a 500 mil, pero, venga, estoy en el atipo, en el perejo, no quieran nombres, nombres del ministro público, nomás ya vas a saber, hermano. Y si vos le llamás, pues, estamos en el estado legal, hermano. ¿En dónde es? Oviedo, antes de Oviedo. Policiano. Policiano. Antes de Oviedo. Sí, pero yo tengo el número, vos podés llamar y hablar. Pero está todo listo, hay que maquillar. No, no, no tienes plata, pero viste que el neo es el tipo, él, pues, nosotros podemos andar con 500 mil, ¿está bien? O sea, vos tenés documento de eso. Y claro que sí, elaboramos un crédito. Bueno, y bueno. ¿Qué, qué lado? Policiano. Policiano, ¿no? Y pasame el número, le voy a llamar a tu socio y tu socio en el patio. Está bien, está bien, ahora te pido su número. Vale, vale. Bueno, la frase que extraemos de esta conversación, ¿está todo limpio o hay que maquillar? La pregunta que le hacía Ulises Quintana a Rinaldo Javier Cucho Cabal. ¿Quién dio, quién autorizó la salida de prisión del diputado Ulises Quintana? La jueza Magdalena Narváez, quien consideró que el diputado tiene suficiente arraigo de haberse sometido voluntariamente a los mandatos de la justicia y que ya no puede obstruir la investigación. Además, señala que el Ministerio Público ya tuvo suficiente tiempo para investigar todo lo relacionado a este tema. El 13 de septiembre, la Fiscalía tiene que presentar su escrito conclusivo. Prohibición de salida del país, comparecencia mensual en tribunales, caución personal del abogado por 500 millones de guaraníes y una caución real de 460 millones de guaraníes sobre un inmueble en Hernandarias. En realidad, un conjunto de inmuebles en Hernandarias. Paradójicamente, esos inmuebles están embargados en la misma causa y esa orden de embargo fue firmada por la misma jueza que hoy incluso le dio 15 días de tiempo a Ulises Quintana a su defensa para que presente las condiciones de dominio cuando la regla establece que previamente uno tiene que presentar las condiciones de dominio del inmueble que fuese o que uno está ofreciendo como garantía. Vamos a escuchar las explicaciones de la jueza Magdalena Narváez. También se ha tenido en cuenta que estamos ante una investigación de 10 meses lo cual significa que ya se han realizado los actos indispensables que el Ministerio Público consideró pertinente para investigar el hecho. Todos estos son puntos que se han considerado y consideré yo que a esta altura del proceso ya no se puede seguir restringiendo la libertad de un ciudadano si es que no existe la causal principal que es la falta de querer someterse al proceso y obstrucción a la investigación penal. Asociación criminal en calidad de autor y tráfico de estupefacientes en calidad de cómplices dos hechos funibles considerados como crímenes que no permiten el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión es decir, hay que estar en prisión a la espera del juicio oral y público según la ley 4431 del año 2011. Hoy, Yusio, estuvo muy fuerte el secretario general de la Senat acerca de esta determinación y hacía justamente referencia a eso. No quiso criticar pero se dijo que es inusual que en casos como este vinculados al narcotráfico se otorgue una medida sustitutiva porque la ley no lo permite. Y de hecho que Riera también habló. Ojo con lo que firmó la jueza que esto puede de hecho sienta precedentes mañana mismo Cucho Cabañas puede pedir su libertad porque está imputado por las mismas causas imputadas a Ulises Quintana Mercedes. De hecho que Wilson Marironi ya dijo mañana mismo pedimos justamente las medidas alternativas a la esposa de Cucho porque por menos ella tiene ahora medidas alternativas. e incluso bajo presión domiciliaria. Y Enrique Riera hoy dejó entreverde que hubo un fuerte tufo de presión y de lobby y de tráfico de influencia para que la jueza haya firmado su libertad condicional. Muy cuestionada definitivamente la decisión de la jueza para el debate por eso también queremos abrir el debate aquí en 24 horas te invitamos a que ingreses a votaparaguay.com y charlemos al respecto. Estas son las opciones que tenés para coincidir o no con la conversación que estamos teniendo y sobre todo cómo calificas la actuación de la jueza en el caso de Ulises Quintana mala, buena o regular son las opciones que te damos votaparaguay.com cómo calificas la actuación de la jueza mala, buena o regular prácticamente todos los letrados hoy hablaban de este tema así mismo Mercedes y vamos a escuchar ahora al protagonista de esta historia Ulises Quintana quien habló de terrorismo fiscal de manipulación política y también mencionaba que el miércoles mismo ya tiene que reasumir su banca en la Cámara de Diputados después de nueve meses o diez meses en qué puedo obstruir a la labor investigativa de un ministerio público irresponsable que en nueve meses una sola prueba un solo elemento tiene mi contra más que las intenciones de mantenerme preso y vender cortinas de humo esta señora fiscal Lorena Ledesma ¿por qué no se va a investigar en el norte lo que está ocurriendo realmente sobre narcotráfico y tenga que estar haciendo persecuciones de inocentes para tratar de tener trofeos y de mantenerse así en el cargo esto es un terrorismo fiscal lo que hizo la señora Lorena Ledesma ¿ya está en libertad va a tratar de recuperar su banca? lógico corresponde soy diputado nacional electo por el voto soberano por el voto popular claro que hay manipulaciones políticas detrás de esto hay intereses políticos detrás de todo esto y como dije y sostengo siempre fui un preso político y hoy día se está haciendo justicia gracias a la objetividad y a la valentía del juzgado que me otorga mi libertad bueno y me acercaron un documento y quiero que se fijen vamos a ver todo se desarrolla el 28 de agosto del año pasado nos instalamos en la comisaría de Nueva Londres ya el dinero los 190 mil dólares fueron ya retenidos y Diego Medina el que llevaba la plata ya estaba detenido Javier Cucho Cabañas ese día después de enterarse de que su amigo su secretario su enviado estaba detenido le llamó en seis ocasiones Ulises Quintana y Ulises Quintana le llama en tres ocasiones ¿de qué hablaron tanto en nueve ocasiones? hay que preguntarle a la fiscalía después ¿quién es Diego Medina? el que llevaba la plata le llamó en tres ocasiones Ulises Quintana y el diputado le llama en dos ocasiones cinco veces hablaron durante esa negociación para la recuperación de la plata o sea el secretario Cucho tenía línea directa con el diputado perfecto Ulises Quintana primero ¿quién es José Alarcón? José Alarcón es un asistente fiscal de Coronel Oviedo enviado hasta la comisaría de Nueva Londres por Ulises Quintana hoy en día José Alarcón está prófugo y con rebeldía ¿cuántas veces habló con Ulises Quintana o cuántas veces le llamó Ulises Quintana a José Alarcón diez veces? o sea un diputado nacional le llama al asistente fiscal claro ¿cuál fue el protagonismo de José Alarcón en toda esta trama? fue el que retiró los 182 mil y 184 mil dólares porque con 6 mil se habían quedado los policías retiró 184 mil dólares él se fue a llevarle esa plata al suboficial de policía Humberto Rodríguez quien después vino hasta Villa Aliza a entregarle esa plata a Ramón Arias quien luego terminó entregando esa plata al proveedor de cocaína de Javier Cucho Cabaña en total 55 kilos de cocaína que terminaron siendo decomisados en Santa Teresinha Brasil esa es la la historia esto de cruce de llamada probablemente si vamos a hurgar vamos a encontrar en la carpeta fiscal vamos a encontrar bueno ahora vamos a escuchar a la fiscal Lorena Ledesma le sorprendió la determinación y también cuestionado un poco el hecho de que la jueza haya establecido una caución real sobre un inmueble que la misma magistrada había embargado sorprende porque no han variado las condiciones que han justificado la prisión con la formulación de la imputación hoy estamos la defensa dio varios elementos como nuevos hechos y que esos hechos tendrían que modificar la imputación y la calificación sin embargo el juzgado no se expidió de esos nuevos elementos que en realidad son tres declaraciones testimoniales y la presentación de unos recibos le otorgan una medida sustitutiva y una fianza real dictan una fianza real por un inmueble que es propiedad del imputado sin embargo este mismo juzgado penal fue el que ordenó la inhibición el embargo y la prohibición de grabar y vender de ese mismo bien y con el criterio utilizado por la magistrada Magdalena Narváez mañana mismo Javier Cucho Cabañas puede solicitar su libertad la aplicación de medidas alternativas a la prisión al igual que Oscar González Daer y varias otras personas que están imputadas y procesadas recluidas también por haber cometido supuestos crímenes para algunos abogados rigurosos de la norma bajo ningún sentido la magistrada tuvo que haberle otorgado estas medidas alternativas invocándose justamente la ley 4431 del año 2011 otros consideran que la magistrada tuvo que primeramente modificar la calificación convertir los hechos punibles en delitos para otorgarle así las medidas alternativas a la prisión a Ulises Quintana y otros consideran que la magistrada hizo valer su libertad de analizar caso por caso y aparentemente aquí hubo ese análisis de caso por caso ya le haremos el seguimiento cuando se analice el caso de Cucho Cabañas bueno y ya tenemos los resultados de las opiniones y sobre todo de esta encuesta que tanto llama la atención teniendo en cuenta el debate que se abrió en base a lo decidido justamente por la actuación de la jueza caso Ulises Quintana como adelantábamos como calificas la actuación de la jueza de Magdalena Narváez mala buena o regular era la pregunta mala el 75% buena el 22% y regular el 3% gracias por colaborar por votar todas las noches a través de votaparaguay.com vamos a hablar ahora acerca de esta historia que tiene que ver sobre una denuncia de hurto que se produjo aparentemente en la casa parroquial en una iglesia en la zona de Itá la víctima sería uno de los sacerdotes a quien a quien le sustrajeron la suma de 360 millones de guaraníes que tenía guardado ahí en la casa parroquial debajo del colchón dice él era el resultado de unos 15 años de ahorro el padre Juan Roberto Espino la denunció en la comisaría 12 de Itá que fue víctima de un millonario hurto durante la mañana del domingo pasado los ladrones habrían aprovechado su ausencia para ingresar a su habitación y alzarse con la suma de aproximadamente 360 millones de guaraníes producto de sus ahorros que supuestamente los tenía guardado bajo su colchón yo estoy viviendo aquí hace cuánto tiempo desde febrero del año pasado bueno en el transcurso de la mañana probablemente ingresaron se llevaron cuánto padre 360 millones hay mucho dinero ese padre y vos tenías guardado dónde en mi pieza como es mío un ahorro como para qué por ahí padre no una plata que iba juntando con los años no tenía una una finalidad específica era una cosa mía que que se iba juntando y ahora ya esa información compartiste con alguien padre absolutamente nadie nadie sabía qué sospechas tenés al respecto ninguno porque aprovecharon el día en que vos no estabas sabían el dinero los delincuentes aparentemente manejaban la información precisa sobre el monto que el padre tenía guardado en su habitación y se enfocaron netamente en ello ya que no forzaron las otras habitaciones ni revisaron las oficinas de la casa parroquial para lo que sí se tomaron el tiempo fue en alzarse con la memoria de las cámaras de circuito cerrado a fin de no dejar evidencias prácticamente ayer en horas de la mañana a las nueve y media de la mañana estuvimos por acá por ahí cerca y nos llamó el parroco diciendo que personas extrañas entraron en la parroquia nos fuimos con ellos en presencia de ellos entramos y prácticamente estaban esparcidas digamos las ropas dentro del dormitorio y le avisaron al sacerdote que reside en ese dormitorio el local vino y dijo que prácticamente tenía un dinero de ahorro prácticamente 360 millones que tenía en una caja de ahorro de años supuestamente si bien en la denuncia consta que el hurto se produjo a plena luz del día ningún vecino notó movimientos raros dentro de la casa parroquial lugar donde se registra por primera vez un hecho de esta índole buena noche para todos como están rápidamente vamos a revisar juntos lo que ha llegado el 85303000 ayer a la par de la final entre Brasil y Perú en la copa de américa se enfrentaban en tomatí capitán caballero y 24 de septiembre como aquí no hay bar y el árbitro estuvo en una muy mala tarde como respuesta vinieron los golpes no se pudo hacer la seña del televisor y correr hacia un costado del campo de juego no señora señor directamente patadas empujones después también golpes de puño para solucionar reitero una mala tarde del árbitro del encuentro se pone se pone candente aquí la cuestión algunos empujonazos algunos empujonazos vamos a ver en qué termina esto increíble lo que está pasando aquí en cancha del capitán caballero vean esto señores ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! Y como en cada encuentro deportivo en el interior del país, más todavía en las ligas locales, la policía brilla muchas veces por su ausencia o viene rebasada en cuanto a la cantidad de efectivos que son destinados para brindar seguridad, entre comillas, a este tipo de juegos. Terrible realmente lo que ocurría. Ahora vamos a ir a la ciudad de Luque. ¿Les parece? Uno llega con el vehículo hasta la boca despendido de combustible y le pide al playero que le cargue por un cierto monto el combustible. El conductor de este vehículo de color oscuro llegó y le dijo 250 mil superamigos. Entonces le cargó los 250 mil que equivale prácticamente a un tanque lleno y ¿qué hizo el conductor? Se fue sin pagar. Y dicen que no es la primera vez que el conductor de este móvil hace lo mismo. No se puede todavía determinar quién es la persona que lleva el móvil y ahí ven ustedes, ¿sí? Lo dejan pagando ahí al playero. Y es una pena. Sí, como dice Carlos Troche, no tiene chapa trasera. Ahora justamente es a lo mejor difícil, al menos desde ese punto en donde filmó el circuito, identificar el móvil por lo menos por la placa y ahí quedó, reitero, colgado prácticamente el playero de esta estación de servicio ubicada en la compañía Ecuadoré de la ciudad de Luque. Si usted es playero, trabaja en una estación de servicio, si es dueño, mucho ojo cuando vea un vehículo con estas características sin chapa en la parte trasera. Y hablando de delincuentes, es increíble cómo hoy en día roban todo lo que pueden, ¿verdad? Se llevan planteras, se llevan calzados deportivos, hasta sillones. Esto ocurrió justamente ya en horas de la noche en Ciudad del Este, en una casa ubicada en el kilómetro 8 a Caraú. Van a ver ustedes cómo eran las 9 menos 10 de la noche cuando este joven ingresa a esta vivienda. Después de varios segundos sale ya llevándose un sillón. ¿Qué hace con un sillón, verdad? Aparte de sentarse a tomar tereré, imagino a lo mejor va a ofrecer por cualquier 10 mil, 20 mil guaraníes que siempre después vale para comprar un toco de marihuana, una piedra de crack. Lo cierto es que hoy en día ya uno no puede dejar absolutamente nada fuera de la casa, por lo menos en el patio. El trepó de esa reja, porque es una reja bastante alta, tiene la punta lanza también ahí, uno podría pensar de que de esta forma le iban a frenar, sin embargo es sumamente ágil y logró ingresar con una linternita en la boca, el rostro totalmente descubierto y de esta forma se puede identificar a este delincuente que esta vez se llevó una silla. Y en el barrio Sajonia, aquí cerquita, hay un caño de la ESAP que está roto y el líquido vital recorre cuadras y cuadras. Llamaron varias veces los vecinos al número de reclamo de la ESAP, sin embargo, adivinen qué, no tienen la respuesta necesaria. Vamos a la olla. El caño está roto, hace más de un mes dicen los vecinos acá. Miren dónde se va, a una cuadra de aquí, a un barranco se va a parar. Toda la cantidad de agua de la ESAP que se está perdiendo. Esto es sobre Teniente Prieto, la penúltima calle de Teniente Prieto. Hacia Barres Sajonia. El caño está roto. Teniente Prieto, decía esta persona que nos enviaba el video y nos elegía a nosotros como para poder encontrar una solución. Ojalá que después de esta denuncia pública, la gente de la ESAP pueda llegar al sitio y reparar este caño roto. Después nos preguntamos por qué tanta gente ahí en el barrio no tiene presión correspondiente en el agua. Esta es la respuesta. 0-985-3030-00, el número que está habilitado para que vos te comuniques con nosotros y ya después compartimos juntos el video de lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio. De mi parte, hasta mañana. Breve pausa, las informaciones ya continúan.